Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts del Blog del Divino. Agradezco el favor de su preferencia, manifestado ya sea a través de likes, suscripciones, comentarios, etc. o con tan siquiera las reproducciones, basta y sobra. Muchas gracias por ello y el tema de esta ocasión es el de los temas de entrada de lucha libre. Ya les he dicho y de alguna u otra manera, ya sea a través de los podcasts o de el blog escrito, he dado a entender que mi deporte favorito, incluso por encima del fútbol, es la lucha libre. Que si es un circo, que si es real, que si no. Digo, si hay detalles donde si hay teatralidad, no lo podemos negar. Pero si es una disciplina férrea, si es una competencia que yo creo que cualquier mortal no puede desempeñarla. Cualquier hijo de vecino, por más que se sienta el mero gallo de este gallinero, pues no. No, no, no. Cualquiera tiene los talentos suficientes para sobrevivir en este negocio. Y algo que me fascina mucho de la parte del espectáculo de este deporte, es precisamente las entradas y los temas de entrada de la lucha libre. Si bien muchos critican esa parte del teatro, creo que también es la parte que de alguna u otra manera te envuelve, te presenta al personaje, te ayuda a darle un realce al personaje que representa. Yo creo que por más calidad luchística, yo creo que por más talento que se tenga para estos costalazos, para andar aventándose más allá de la tercera cuerda inclusive, creo que un buen tema de entrada también ayuda a que el mismo luchador tenga mayor fama, tenga mayor proyección, tenga mayor favoritismo hacia el público. Es obvio que pues en México se puede prestar a que se utilicen canciones que normalmente por los derechos de autor no podrían usarse y es sin lugar a dudas un detalle que ha contribuido a que muchas canciones populares las puedas relacionar con algunos gladiadores. La famosa canción de Michael Jackson de Thriller, pues interpretada y bailada por la parca de alguna u otra manera, pues si dices puede ser anacrónico, puede ser que incluso pues ya pasó de moda, pero con el carisma, con el mismo espectáculo que la propia parca, que no es la original, yo ya lo sé, de hecho sé que la original es Celia Park, antes de que comiencen con el mame, pero bueno, quien tiene el personaje, quien tiene digamos el derecho de portarlo, pues es el que actualmente lo interpreta y no vamos a negar. El personaje de Thriller interpretada por Michael Jackson, de por sí es una buena canción y para los fans de la lucha libre con este personaje creo que queda ad hoc. Otro tema de entrada que me fascinó bastante y que pues se puede decir que atapuntó mucho su carrera, de por sí era un elemento de los principales en México. Se fue a Estados Unidos, tuvo el incidente del racismo y se regresó a México, pero conserva por lo menos en México una parte de esa entrada y no se puede negar que su popularidad mundial fue debido a que esa entrada le quedaba como anillo al dedo al personaje que interpretaba. ¿De quién hablo? Creo que ya se dieron tinte, es otro de mis ídolos, que sería conocido en WWE como Alberto del Río, conocido aquí en México ya como Alberto el Patrón. Definitivamente el tema de realeza está poca madre, muy bien interpretado, sí le quedó bien y pues creo que se puede manifestar como uno de los grandes temas de entrada de lucha libre. Obvio pues siguiendo con la compañía Gavacha, pues la marcha fúnebre de por sí siempre es siniestra y si se lo das a un luchador muy terrorífico como el Undertaker, pues es obvio, ¿no? Sí es una de las mejores entradas, yo creo que pasarán los años y sigue imponiendo y sí, definitivamente se puede decir en ese terreno, pues los gringos sí nos tienen mucho de avanzada. Otro buen tema que me gusta ya volviendo un poco a la lucha mexicana, el del Mesías, el no sé cómo se llama, pero bueno, de alguna u otra manera, pues sí le da un entorno sobrenatural y siendo que el Mesías rudo o técnico es un chingón, pues creo que con su tema de entrada todavía le da mayor proyección. Desconozco el nombre de su tema, pero bueno, ya si alguien me da el favor de ponerlo en los comentarios, pues se lo voy a agradecer. Siguiendo pues con otros temas de entrada legendarios, yo creo que el de The Generation X igual les queda con manillo al dedo, con la actitud que mostraban, con precisamente los personajes que querían proyectar. Obvio, pues sí es una ironía de que se vendían como los rebeldes y ahora pues son más pinches conservadores que el papa, ¿no? Por así decirlo. ¿De quiénes hablo? Pues de Shawn Michaels y Triple H, que conformaban The Generation X, una de las principales facciones que llegó a aglutinar a varias estrellas, entre ellos el conocido como X-Pac, Razor Ramon, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los temas que más valen la pena. Otro también muy legendario y de un luchador que lamentablemente ya pasó a mejor vida, el de Abismo Negro, otro de mis grandes ídolos. Y creo que, si bien la canción era simple, creo que la introducción de él estaba poca madre, porque pues era interpretada por él y de alguna u otra forma pues sí impresionaba, ¿no? Escuchar el Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Viper, Extreme, Triple L. Y luego si lo aderezas con que prendía el aerosol y ponía un cerillo o con un encendedor y la alumbre, el lanzallamas, pues no mames, ¿no? O sea, impresiona el cabrón. Lástima que pues murió joven y pues bueno, ya nos quedaremos con el buen recuerdo de este gran gladiador que pudo haber todavía dado un chinguísimo más, ¿no? Igual, otro de los ídolos de la infancia de muchos, Octagón, que actualmente pues todavía tiene problemas legales con AAA. Digo, yo ahí no me quiero meter mucho porque, pues bueno, ya cuando se trata de dinero, pues todos queremos tener la razón, ¿no? Tanto AAA como Octagón. Yo mejor no me meto en eso, lo que sí es de que, pues, su tema de entrada, el de la bamba, pues, quedaba genial, ¿no? Porque Octagón, Jarocho, Veracruzano, Alegre, por así decirlo, gran gladiador, pues obvio, ese tema de entrada, pues, estaba poca madre, ¿no? Sí, es como que dices, ¡guau! ¡Qué chingón! Y así, pues, hay un chingo de temas de entrada de lucha libre. Yo creo que sí es un, este, elemento, aspecto que ayuda a contribuir con la proyección del personaje. Sí le da mayor autoridad. Sí le puede dar mayor personalidad al gladiador. Hay varios temas que, pues, se puede decir a lo mejor, no mames, es el mismo, pero de alguna u otra manera pueden pasar los años y no te aburre. Como con el cibernético, ¿no? El Seek and Destroy de Metallica. O sea, lo proyecta bien. Te caerá bien, te caerá mal, pero siguen pasando los años y este tema de entrada no ha pasado de moda. Este luchador no ha pasado de moda y, pues, ya no se diga otra buena canción que ilustra a una facción de la lucha libre, a una empresa y a una leyenda, ¿no? El de los perros, ¿dónde están perros? Que es el tema de entrada de los perros del mal, cuyo líder también, que en paz descanse, el hijo del perro aguayo. Pero, bueno, creo que sí es un tema que también, igual, han pasado los años y yo creo que el cartel de Santa, pues, ha tenido, yo creo que, mucha de su fama gracias a esta facción de la lucha libre. Y así podemos seguir mencionando varios casos, varios ejemplos. Yo creo que con esto es más que suficiente. Si es necesario hacer otro podcast, otra emisión o incluso un videoblog sin querer competir con videos oxigenados. Que ese cuate Misael Quijano, la verdad, sí lo hace bien. Yo, la verdad, no quiero andar compitiendo burdamente. Pero, bueno, si va a ser necesario hacer un videoblog con respecto a este tema, yo encantado. Mientras tanto, pues, ya mejor me voy despidiendo. Ahí nos solemos, ahí nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Vean más lucha libre. Les hace falta. Orwa.